hola cómo están mil gracias por estar aquí una vez más y bueno yo voy a comenzar rapidito con el set que vamos a hacer el día de hoy yo utilicé los tips cuadrados largos y obviamente en transparente como están viendo porque el diseño que vamos a hacer tiene que verse este glitter por la parte de abajo por la parte de arriba vamos a estar viendo otro color así que bueno esta fue la forma en la que yo me acomodé para hacerlo por eso utilicé los tips transparentes y como ustedes saben hay que preparar muy bien esa uñita yo no pasé eso en esta ocasión pero pues ya saben el proceso mira cómo se ve por abajo hermosísimos bueno una vez que yo hice este paso ahora voy a poner este acrílico en toda la uña desde área de cutícula y pues lo voy a barrer hasta toda la punta para cubrir bien todo lo que es el otro color y yo voy a estar cuidando de presionar bien lo que es el área de cutícula para que me quede bien selladito ahí y para que me quede una forma muy muy bonita sin que se vea así tan tan ancho entonces yo voy a estar cubriendo el color dorado muy bien con este tono cuidando la estructura de mi uña bueno una vez que lo tengo ya listo vamos a estar haciendo las demás es bien bien importante chicas que ustedes se enfoquen bien el tipo de uña que están haciendo y qué estructura le quieren dejar uñas de salón pues ya sabemos que no tienen tanta estructura pero si tenemos que cuidar el grosor porque si son unas uñas muy largas y las dejas muy delgadas tienden a quebrarse muy fácil y posiblemente lastimen la uña de la clienta así que este tipo de uña que yo estoy haciendo es demasiado larga entonces yo me enfoco en dejarlas un poquito más gruesas desde área de cutícula como un poquito más allá de área de tensión en punta delgadito y pues se ve muy muy bonita tiene el grosor adecuado para que no se quebre y también pues que no se lastime la clienta yo eso todos esos puntos son los que yo cuido a la hora de hacer las uñas bueno ahora sí voy a limar con esta lima el art beauty tiene dos lados el lado 180 y el lado 10000 que es el más áspero si tú hiciste las uñas muy muy gruesas y quieres devastar bastantito pues utilizarías el lado 100 o si te quedó muy grumosita por los laterales que es lo que más debemos nosotros trabajar con la lima para que nos queden rectos y bien definidos utilizamos también el lado 100 y bueno yo estoy dándole por toda la superficie con el 180 en el área de punta también con el 180 que es mucho más finito y pues me deja muy muy padre lo que es el área de punta en área de cutícula y todo eso también lo puedo hacer con esta con el grano 100 pero mucho más fácil y más rápido hacerlo con una cintilla desechable grano mediano y eso te va a ayudar muchísimo lo vas a hacer mucho más rápido más preciso queda bien selladito bien limpiadito todo lo que es el área de cutícula y bueno pues laterales y si gustas pues darle una pasadita por la parte de arriba deja menos rayas que la otra lima que estaba utilizando aún así cuando yo estoy limando así pues de todos modos paso la lima sponge que es un bloquecito más blandito para poder limar todo lo todas las uñas toda la superficie para quitar rayas anteriores y esto lo hago cuando voy a utilizar gel encima de las uñas acrílicas mira que estoy pasando esta lima un poquito más esponjosita no la pasemos demasiado no tenemos que dejar esas uñas tan lisas porque entonces no se adhiere el gel y pues hay que evitar pasos así que una pasadita por aquí por allá rápido limpiamos polvo quitamos polvo también de la mesa y pues ahora sí vamos a decorar yo aquí puse un poco de alcohol en las uñas pasando el cepillito de manicura para quitarle todos los grumos todo el polvo que queda entre el área de cutícula y la uña eso me ayuda muchísimo a dejar más limpia la uña quitamos el polvo de la mesa como vieron y entonces vamos a pasar a decorar yo estoy utilizando un tono café aquí no se mira tan café pero es un tono cafecito y lo estuve echando en un vasito para mezclarlo con un poquito de top coat porque estaba muy espeso entonces cuando están muy espesos este tipo de diseños quedan muy gruesos como que muy saltados muy muy como con 3d así y pues no me gusta no se ve tan bonito entonces yo lo diluyo poquito con top coat y ahora sí estoy haciendo lo que es el diseño vamos a pintar todas las uñas de este lado la mitad o casi la mitad con este tono yo lo voy haciendo de dos en dos o de tres en tres curamos en lámpara y después voy a poner este blanco todo lo que es la punta media punta por decir así media punta y curamos en lámpara también también estuve diluyendo un poquito lo que es este gel porque está muy muy espeso curamos en lámpara y después con el mismo glitter que usé para la parte de abajo lo mezclé con unas gotitas de top coat y lo estoy poniendo aquí para que sea el mismo glitter y no sea diferente el tono así que muy fácil lo ponemos aquí en contorneando esta parte la parte del centro y la media almendra esto lo vamos a hacer en todas las uñas curamos en lámpara por 60 segundos es suficiente y después pues vamos a poner el top coat encima pudieras poner mate en este caso yo voy a poner el brilloso que se mira muy muy bonito y bueno chicas y chicos este diseño es muy bonito para esta temporada para esta temporada de acción de gracias que se festeja aquí en los eeuu pues muy bonito hermoso quedó precioso el largo de las uñas también hermoso las uñas la forma de la uña que no está tan ancha está súper padre me encanta me gusta muchísimo y me gusta mucho más que mi clienta se va muy contenta por la forma de sus uñas también su diseño le gusta muchísimo cada que viene y pues yo súper feliz así que te invito a que le eches ganas no me tires la toalla si andas queriendo pensando en eso no 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 tú ponte las pilas vas a ver que practicando te van a salir los diseños muy muy bonitos no te tienen que salir perfectos pero bonitos inténtalo vas a ver que todo 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 te va a salir bien yo las quiero muchísimo gracias por aquí de estar aquí por dejarme un comentario y regalarme su like